Cheeeey Que es lo que esta sucediendo por dios Va a prender la disco Se con nada Alicarte Te gusta musica del percho yo le di mami al mercho Sabes que se trepa donde yo le tiro un mencho Y estaba haciéndose la suña Yo esperé que superara para prestarle mas atención Que la que toki 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 Que la que 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 toki toki Yo no le creo Dice que me extraña Pero es que yo no le creo Pero si me busca Le voy a meter de nuevo Se alteró la disco Están pidiendo mas perreo Y yo que la saque a bailar Dígame mi novia amor Ya este otro hombre Pero yo le meto cuando quiera Porque se tatua mi nombre Vamos a dar nubes Por donde por la city estoy en cari mami Y tu donde Y me donde llego pa meterme el uniforme Y no encuentro pero con el culo enorme Ella esta loca por mi yo tambien con No No No